oye lo que te voy a decir si tu siempre yo me entiendo y haciendo tu loquera entra a blazemusic.com para que te carguen los temas míos que te lo he dicho más de mil veces oye espérate vamos a ver que otro número ajá blazemusic.com es la cara que se quedó con todo ¿qué?